Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en iPhone 13 mini. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña General. Aquí pulsamos la primera opción Información y pulsamos también la primera, Nombre, y aquí podemos cambiar el nombre. Pulsamos Aceptar aquí y ya está, como ves, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!